Cinco millones y medio de cupones promocionarán la imagen del Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. La ONCE dedica su sorteo este sábado a la Ciudad Autónoma... ...en la serie monográfica que durante todo este año homenajea a los parlamentos autonómicos. La imagen del cupón se ha presentado en un acto celebrado en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. El delegado territorial ha puesto a Ceuta como ejemplo de integración y tolerancia. El que llegue esta imagen de la Asamblea de Melilla que representa, como saben, la soberanía popular... ...y que representa también, de alguna manera, la diversidad, la solidaridad, la diversidad... ...y por tanto también ese espíritu que supone la lucha por la igualdad, por la igualdad de todas las personas... ...no solo ante los deberes, sino también ante las obligaciones, ante los derechos. Así que una vez más encantado de que Ceuta tenga difusión de nuevo en toda España a través de la imagen... ...de este cupón que es para nosotros vital. Quiero dar las gracias a Ceuta por ese ejemplo que supone también de integración... ...de superación de las dificultades de trabajo en equipo entre las distintas personas, las distintas comunidades... ...distintas sensibilidades que existen de todo tipo y que creo que pone a Ceuta en la vanguardia como modelo de integración. La imagen elegida para la promoción de Ceuta, como ya hemos comentado anteriormente... ...hemos tenido oportunidad, de aquí quiero agradecerle al presidente que me dé la oportunidad también... ...de estar aquí con vosotros y mostrarle este cupón. Es la del trono, es la del trono en el que se representa la historia de todos los ceutíes... ...la historia de toda España y la historia conjunta de Portugal. Indudablemente lo más importante de esta organización es que sirven como motor para dar luz a esas personas... ...que por un motivo u otro no pueden y eso es muy importante, pero yo diría que es más importante aún... ...el que den luz a los que sí podemos ver para que veamos a los que verdaderamente nos necesitan. Muchísimas gracias por darnos esas oportunidades, enhorabuena y agradecido nuevamente... ...de que pongan a Ceuta donde es el mejor sitio que puede ser, que es en un cupón. Muchas gracias. En el acto también han participado el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos... ...y el nuevo director de la organización en Ceuta, Juan Antonio Moreno. Ceuta se convertirá por lo tanto en protagonista del sorteo... ...coincidiendo con el marco de la celebración del Día de la Autonomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!